Y nosotros seguimos con otras informaciones y por supuesto con uno de nuestros titulares. Ya decíamos que el Museo Nacional de Arte, ese importante repositorio cultural, tiene a disposición del público una muestra fotográfica que usted necesariamente tiene que ver. Se trata de una rememoración a 20 años de un suceso que ha marcado la historia de Bolivia, la historia social, cultural, política de este país. Y por supuesto tenemos hoy a su protagonista para que nos cuente. Está con nosotros en el estudio de latidos José Luis Quintana, fotoperiodista, y por supuesto uno de los hombres de Bolivia que a través del lente tiene uno de los archivos potentes más grandes de este país cuando se habla de historia. ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido a latidos. Gracias, buenas noches y a tu disposición. José Luis, hay una muestra que nos acerca a uno de los sucesos históricos de 2003, aquel fatídico 2003 con la guerra del gas. Usted fue uno de los fotoperiodistas que se jugó la vida y hoy tiene un archivo impresionante que ha sido reproducido no solamente en Bolivia sino también en el resto del mundo. Ahora llega con una exposición al Museo Nacional de Arte. Cuéntanos los detalles, por favor. Sí, efectivamente. Hay un documento muy amplio que los tengo guardados en varios discos, de varios teras. Le cuento que el objetivo que pretendo con esta muestra fotográfica pasa por el tema de recuperar la memoria, la justicia y la verdad. El año pasado una muestra gráfica que hice en la UPEA con los estudiantes del alto me llevé la ingrata sorpresa de que los jóvenes como que no conocían este periodo de la historia nada o nulo. Entonces me di la tarea en el terreno de contribuir también en la formación, digamos, ideológica de nuestra juventud de buscarlo al ninja. Lo he buscado al amigo Saturnino Murga, la noca. Me ha costado mucho, lo he encontrado y he logrado persuadirlo para que él me acompañe a los recintos universitarios y él pueda narrar esta historia, su experiencia de lucha en la guerra del gas. El documento que tengo, sí, por supuesto, es muy importante. Seguramente otros colegas fotógrafos también deben tener. Pero yo ambiciono, ambiciono para el próximo año, y te lo digo así como adelanto, de crear un fotolibro. Un fotolibro a los 21 años. Yo ya tengo 25 acá, como soy migrante peruano, etcétera. Tengo familia, etcétera. Y quisiera contribuir en la historia política del país con un fotolibro serio, con fotos, pero con textos rigurosos y con el apoyo, por supuesto, de hermanos historiadores, sociólogos, etcétera, etcétera. Es la ambición que estoy buscando para el 2021. Ojalá que algún alma caritativa pueda contribuir y apoyarnos en esta aventura. Estamos convencidos que sí, José Luis. Gracias, primero, por darnos la exclusiva de esta información. Y, por supuesto, que será un documento necesario para revisar a la hora de hablar de la historia de Bolivia. Justo usted mencionaba la foto que acompaña el cartel de la muestra. El Niña Alteño. Una foto que ha recorrido más de medio mundo y que ejemplifica, por supuesto, aquellos días oscuros de la historia boliviana. Pero usted, como fotoperiodista, emigrado, además, raizado acá en Bolivia, ¿cómo recuerda aquellos momentos que hoy quedan recogidos en fotografías, por suerte? Bueno, mira, yo estuve registrando este acontecimiento desde los primeros meses de septiembre. Porque, en realidad, ahí empezó el conflicto, poquito a poco, se fue elevando, se fue elevando. Y creo que tuvo su punto de inicio con la muerte de cuatro campesinos en la masacre que hizo las tropas policiales, con tropas de élite, por si acaso, antiterrorista, antisubversiva, en la cual mataron a la niña Marlene Rojas, Rojas, ocho años, hoy día hubiera tenido 28, hubiera sido una gran profesional. Este evento generó un rechazo de la Confederación de Campesinos a la Cabeza, y liderado por Felipe Quispe del Malco, un líder dirigente aymara muy conocido, y generó toda una explosión de protestas a lo largo del mes de octubre. En las coberturas para subir al alto, con un grupo de colegas fotógrafos, lo hacíamos desde los desechos, a pie hay una escalera, unas gradas que nos lleva hasta arriba. Los primeros días nos costaba, pero bueno, ya con el tiempo logramos. Lo hacíamos porque no había vehículo, no había transporte, y hacíamos en grupo porque, bueno, los amigos de la ajena estaban ahí atentos. La labor de nuestros compañeros fotógrafos, fotoperiodistas, camarógrafos, no ha sido sencillo. Recibíamos rechazo por ambos lados, ¿no? La policía nos ve y nos mete gas, etcétera, y algunos manifestantes también, ¿no? Ven cámaras, lamentablemente, compañera, en esos días recuerdo Unitel, recuerdo varios medios que, como que criminalizaban la protesta del pueblo boliviano, ¿no? Hablaban de salvajes, hablaban de que estas turbas salvajes van a quemar la institución, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una cruda realidad, compañera. Y bueno, efecto de eso, nosotros que estábamos en la calle, recibíamos, pues, los platanos o los palos, ¿no? En esa oportunidad yo empecé a registrar la foto porque era una marcha incontenible, enorme, al día siguiente de la masacre de Sencata. El 12 más murieron 23 hermanos del alto porque Sánchez Versaín quiso sacar los cisternas con tropas militares, con taques, con soldados y mataron a 23 hermanos. Al día siguiente, el lunes 13, fue la marcha muy, muy, muy compacta, sólida, como una serpiente estaba bajando por las laderas paseñas. Y lo encontré al amigo, pues, lo vi tan, con el lente largo, 70-200, que se ve a 200 metros, lo vi el personaje decidido, seguro, valiente, una actitud así bien resuelta. Y conforme avanzaba, delante de él había una barricada, como se puede ver, de piedras, ¿no? Yo dije, este amigo va a saltar la barricada, así que saqué la cámara, la cambié, justo he levantado con la EOS D1, que Reuter en ese entonces me había facilitado una primera cámara digital que disparaba tres tiros, tres imágenes por disparo. Ahora hay de siete, de diez, creo. Y bueno, vi la foto, muy bonita la luz, las condiciones de luz. Lo seguí el personaje, ¿no? Lo seguí y luego se desapareció. Yo, en la tarde, le mando la tarjeta a mi editor, y mi editor a la hora me llama, desesperado, así, pata, pata, porque así me dicen, ¿qué harás una buena foto? Y yo le digo, ¿cuál será? Porque para mí todas las fotos son buenas. La del ninja, me dice, la del ninja, venite aquí al hotel. Bueno, en ese entonces yo nunca había visto una pantalla de 35 pulgadas. Cuando vi la foto en el hotel, ¡wow! Dije, qué espectacular, ¿no? Y es una imagen, pero como si tú la hubieras armado. Mira, tienes al manifestante brincando, tienes protesta, tienes fuego, y un cartel que decía, fuera Goni, o Goni debe renunciar, algo así, ¿no? Lo que se recoge. Esto fue milésima de segundas. F8, diaframo 8, velocidad 500. O sea, de un segundo, la 500, Ava parte de un segundo, que he registrado. Porque si disparaba antes, o disparaba después, no era la foto, ¿no? Lo que se recoge en los momentos puntuales y que quedan para la historia, José Luis, pero esta muestra no va a quedar solo en el MNA. A punto de despedir ya el programa, tenemos que saber también, ¿por dónde va a itinerar? Claro que sí. El 16, 17, va a estar en la Asamblea Legislativa Plurinidad. Importante porque al hermano Niña le van a hacer un reconocimiento. Del 19 va a estar el lugar donde yo siempre he aspirado, que es en la Universidad Popular, que es el de la UPEA. Va a estar del 19 al 31 de octubre. El 20 de octubre, el viernes 20 del hermano, va a estar frente a 500 alumnos narrando su historia, su experiencia de lucha en la guerra del caso. Pues, José Luis, nosotros le debemos mucho más tiempo para conversar acerca de esta experiencia y, por supuesto, agradecerle que hoy usted ponga a disposición de los bolivianos estas fotografías porque necesariamente hay que revisarlas para no volver a cometer los errores del pasado. A 20 años hay que volver a ver las fotos. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Efectivamente. Justo con esas palabras me quedo. Le agradezco esta noche de martes que nos haya acompañado y, por supuesto, tiene las puertas abiertas de latidos. Muchas gracias. Muy amable. Y justo con la invitación para que usted vaya a ver esta muestra fotográfica que está en el Museo Nacional de Arte, estamos poniendo punto final a latidos. Como siempre, su noticiario cultural, que desde las pantallas de Vaya LATV, intenta marcar el pulso a las culturas. Yo soy Diana Hernández y los espero mañana a partir de las 7 de la noche. Hasta entonces, tenga usted muy buena jornada. Nos vemos. Gracias.